Nos llegaron las poleras que habíamos encargado, que las diseñó Moisés, que es mi primo que vive en Montreal, es mi primo menor, y él y su hijo tienen una enfermedad genética, que se llama 22Q. Ellos hicieron estas poleras con la idea de dar a conocer la enfermedad porque nadie sabe mucho acerca de ella y tampoco los médicos, ellos han tenido un montón de problemas. Y eso que en Canadá el sistema de salud es bastante bueno comparado con otros lados, pero les ha costado encontrar especialistas o médicos que incluso sepan de qué se trata lo que tienen. Sí, y además el hijo tiene un tipo de alergia alimentaria, entonces no puede comer muchas cosas. La verdad que puede comer como 3 o 4 cosas, incluyendo la leche especial que tiene, y estaban viendo 10 especialistas distintos para él, así que bien complicado. Incluso por un tiempo solo podía comer duraznos. Duraznos, sí. Solo eso. Hace un año, acuérdate tú para el invierno. No es como que pudiera comer duraznos y arroz y fideos, era solo duraznos. Sí. Y mi primo también tiene un canal de YouTube donde suda videos bien seguido acerca de cómo es vivir con esto y con todos los problemas en cuanto a alergias y alimentarias que tiene él y sus hijos. Sí, son 3 niños y la verdad todos tienen problemas. Todos tienen alguna alergia de alimentación y comer nueces o alguna de esas cosas. Los niños cuando van a convivencia en el colegio no pueden llegar y comer cualquier cosa, así que ellos tienen que llevarse su paquete de coca vi porque no pueden llegar y sacar papas fritas del paquete de donde comen todo. Y el canal de ellos está en inglés, así que los que sepan inglés y quieran saber un poco más de esto, les vamos a poner el link para que conozcan el canal de ellos. Y para que apoyen a mi primo con sus poleras. Si se compra la polera, ¿cuánto es? ¿5 dólares? Por cada polera 5 dólares canadiense que deben ser cuánto? Como 3.000 pesos. Ese va a una fundación para apoyar la investigación de todo esto, que todavía está en pañales en cuanto al entendimiento que hay de la enfermedad. Y video cortito porque les queríamos contar que nos llegó esto y en el próximo les vamos a mostrar la nieve que aquí ha estado nevando. Casi tanto, ¿no? Re poco comparado con Canadá, pero mucho más de lo que acá ha venido normalmente. ¡Gracias!